¿Qué quieres? Hay un anhelo. Si le pregunto ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿De verdad? ¿No? Si, le pregunto a ti, le pregunto a Christian, o cualquier persona que le preguntes ¿qué quiere de verdad? Todos tendrán que contestar lo mismo. Quizás uno te dirá felicidad, otro te dirá plenitud, otro te dirá paz, tranquilidad, pero es lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Por qué haces lo que haces? Todo lo que haces. El anhelo que está detrás de todo lo que haces es ese. Aunque parezca que hacemos cosas tan dispares, ¿no? ¿Por qué estudias esto? ¿Por qué has robado? Bueno, al final porque quiero felicidad, penitud, sentirme que tengo lo que necesito. El anhelo siempre es el mismo. Y siempre te está apuntando hacia el mismo sitio. Porque el anhelo es un anhelo de verdad. Entonces, si hay algo que hacer es prestar atención a ese anhelo. Y es un anhelo de verdad, de plenitud, de felicidad. ¿Estoy acercando a eso o no? ¿Qué me dice mi intuición? ¿Qué hay ahí? Y ese es el cuestionamiento o si hay algo que hacer es ser honesto o respetar ese anhelo de verdad. No conformarte con cualquier respuesta para tapar el anhelo en realidad. Para una comodidad transitoria. ¿Qué es lo que quiero de verdad? Es como una brújula, ¿no? De alguna manera. Si hay esa honestidad que te puede llevar justamente a lo que, creo que decíamos en nuestro programa, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en este trabajo? O sea, estoy, me está acercando a ese anhelo que realmente, o no. No, pues no. ¿Qué me dice ese anhelo? Me lleva hacia otro sitio. Bueno. Si hay algo que hacer es eso, de alguna manera. Interesante reflexión. Sí, sí, es tal cual. Muchas veces también, ¿no? El pasar, lo que tú decías, ¿no? El pasarlo por el cuerpo, ¿no? Ser honesto. El primero es ser honesto porque muchas veces nos cuesta ser honestos. Cuando miramos hacia adentro y buscamos en nuestra intimidad y en nuestra soledad esa verdad, también hay mucho autoengaño, ¿no? Porque a veces la verdad o ver lo que anhelo también puede llegar a generar dolor. Pero, quizás ahí está la clave, ¿no? El ser consciente y ponerme delante de mí en un acto de valentía y de sinceridad. Ver qué anhelo y qué quiero y qué necesito, ¿no? Para realmente luego adecuar y hacer esa realidad o esa experiencia de vida alineada con eso que yo deseo, ¿no? Y además pensamos que hablábamos de darnos cuenta, ¿no? Pensamos que cuando me doy cuenta de algo, acabo de adquirir algo que no tenía. Pero en realidad no sé si es lo que pasa. Cuando decimos esto de darme cuenta, lo que ocurre es que pierdo algo. Pierdo un velo, pierdo una confusión que se ha caído. Y ha aparecido algo que era más cierto. Pero no he adquirido nada. He perdido un pedazo de confusión, de alguna manera. Es como que quita un trozo de la capa de la cebolla. Exacto, un trozo de algo. Se ha callado. Claro, he visto algo que no veía. Pero no es una actividad de adquisición, de darme cuenta cada vez más. Es lo contrario, ¿no? Es ver lo que hay. Y eso se traduce a veces como la experiencia de darme cuenta. Pero no necesariamente. Porque si vamos explorando en esta dirección, a lo mejor te encuentras, dentro de tres meses, teniendo una experiencia completamente distinta. Y no recuerdas haberte dado cuenta de nada. Especial. Porque darte cuenta es una forma en que la confusión desaparece, de golpe. Pero puede desaparecer progresivamente. A lo mejor ni siquiera te das cuenta de que ha desaparecido. Te ha desaparecido. Estás en una experiencia de más realidad. Y a lo mejor no te parece que has dado cuenta de nada. Porque has sido progresivo. Si no, se empieza a convertir otra vez en una cacería de los darme cuenta. Darme cuenta. ¿Te has dado cuenta? En busca de mi insight. En busca de mi insight. En busca de mi insight. Porque la verdad es lo que es. Es mucho más simple de lo que pensamos. En cualquier momento. Una emoción. ¿Cómo me libro de esta emoción? Vamos a ver lo que es cierto. ¿Es cierto que tienes que librarte de ella? Ah, pues no lo sé. Igual no. Ah, pues no. ¿Qué es más cierto? ¿Que tienes que librarte de ella o que está aquí? Simplemente está. Es pequeña. Pequeñas cosas entre comillas, ¿no? ¿Qué es cierto ahora? No qué es cierto en términos grandiosos, abstractos de mi vida, de futuro, de pasado. Sino, ¿qué pasa si convierto mi punto de apoyo en cualquier momento en lo que es cierto? Mi punto de apoyo es lo que es cierto. Algo tan simple como, me siento mal, tengo que librarme de esta emoción. Bueno, ¿es cierto eso? Tienes que librarte de esta emoción. Ah, pues igual tu experiencia te revela que si está ahí, es que está ahí. Pero además te has añadido, ¿no? Sí. O confusión. ¿Qué confusión? ¿Qué confusión? No puedo más. Tengo que librarme de esto. ¿Qué es cierto? Que hay confusión. Ah, pues sí hay confusión. Eso es lo que es cierto. Silencio otra vez. Que es lo mismo que la otra pregunta. Espectáculo de confusión. ¿Para quién es? Sí, mira, confusión. Silencio de nuevo. Vuelvo a estar en lo que es cierto. Al final todo uno se va al mismo lugar. Claro. Porque solo hay un lugar. Porque solo hay un lugar. Exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, porque no es fastidia, pero si lo haces como un juego tuyo propio de ir viendo cada día, ¿no? O en los momentos que uno quiera, es como, puede ser realmente muy divertido. Es que es muy interesante esto porque la búsqueda esta siempre suele empezar desde la frustración. Es decir, desde la frustración y el malestar. Busco terapias, frustración, terapias. Pero cuando empieza a reconocer lo que es cierto, esta frustración empieza a sustituirse por fascinación. Fascinación por lo que es cierto. Deja de ser, escapar de la frustración para seguir la fascinación por lo que es cierto. Con lo cual este supuesto malestar también desaparece porque cada vez es más un impulso de fascinación, ¿no? De luchar contra mi sufrimiento o de la frustración. Y se da solo también. Es muy interesante, ¿no? Cuanto más evidente seas de la verdad, más vives desde la fascinación por la propia verdad.